Y seguimos en Magic Auto, buscándote a la mayor calidad. Te habla Jusbert Muñoz y te voy a llevar de la mano para que veas otro de los juguetes. Aquí tienes otro de los más buscados. Jeep Rubicon Original, año 2006. Tan solo 72.000 millas. Un promedio de 5.300 millas de uso por año. De la mano del dueño original y con las chulerías que a ti tanto te encantan. Observa sus focos, observa sus pompers. Cuatro gomas de tracción nítida. Ya esta unidad entró a servicio. Se le cristalizó la pintura. Recuerda Rubicon Original, no Rubicon de sticker. Rubicon Original. Observa sus gomas. Observa toda su pintura en nítidas condiciones. 72.000 millas originales. Automático, aire acondicionado. Observa los paneles, la tapicería, el guía, nítido, el dash, como tú lo buscas. No un Jeep maltratado. No un Jeep de finca. Un Jeep bien, bien cuidado, listo para chinchorrear, para la playa o para uso diario. Esto es un Jeep que todos los días vale dinero. Esto es una inversión bien, bien hecha. Observa la parte de atrás, en nítidas condiciones, su goma. Mira el área de carga, su alfombra, su butaca. En bien nítidas condiciones, tiene sistema de pega también. Otro accesorio, sus luces. Oiga, Magic Auto se destaca en conseguir este tipo de unidad. Estas unidades, al igual que todas, entran al área de servicio, se trepan al pino, aceite, filtro, sopleteadas, lavadas a presión. Y verificadas y certificadas. Ahora quiero que veas el motor, 4 litros, 6 cilindros. El más buscado. La efectividad, la fuerza, la confiabilidad y la seguridad que Magic Auto lo certificó para ti, cliente exigente. La calidad de este en Ponce, en Magic Auto Corp, solo en Magic.